¡Familia Niner! Bienvenidos nuevamente a Canal 49. Yo estoy muy feliz, cuéntenme ustedes cómo están, los leo ahí en la caja de comentarios. Pero bueno, vamos a empezar con esta emisión. Vamos a ver cómo es que los 49 ganaron el campeonato de la conferencia nacional y avanzaron al Super Bowl 54. Tenemos un top 10 de las mejores jugadas del partido, la faithful en México, el jugador más valioso y muchas cosas más. Así que comenzamos. ¡Go Niner! Realmente no sé qué decir, así que en lo que se me ocurre algo les dejaré esto. Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Kyle Shanahan ha llevado a los 49 al partido grande. ¿Qué más se puede decir? Simplemente, hermoso. No sé ustedes, pero a mí se me hicieron mil nudos en la garganta. No podía ni hablar. Solo recuerdo tener en mi cara una sonrisa como cuando era niño y veía a Montana y compañía hacer lo mismo. Claro, sin olvidar la época de Steve Young y el 2012 con Kaepernick y compañía. Pero este grupo me hace sentir algo que no sentía desde las épocas de Bill Walsh. Porque además de talento, hay magia en este equipo. Ver a Mike Shanahan allí entregándole el trofeo George Hallas a su hijo Kyle. Ver la hermandad en la banca, en el locker. La humildad de Jed York diciendo que le dieran el trofeo a Kyle porque él lo merecía. A Rai saltando de alegría en las tribunas. Ver a Staley abrazar a Alex Boone. A John Lynch conmovido con el trofeo. A Kittle llevándolo a sus compañeros. Lágrimas, sonrisas, bromas. Y ver a los jugadores con las gorras y las camisetas de campeones de la conferencia nacional. Simplemente fue uno de esos momentos que estoy seguro jamás olvidaremos. Que se oiga claro y que se oiga fuerte. Los San Francisco 49ers somos campeones de la conferencia nacional y vamos a Miami al Super Bowl 54. Somos campeones de la conferencia nacional y es hora de analizar cómo es que se logró este segundo objetivo contra unos empacadores que prometían dar pelea y que muchos expertísimos de la NFL ponían como favoritos y donde una vez más San Francisco dio cátedra de fútbol en el campo. Una demostración monstruosa en ambos lados del emparrillado. Al menos en toda la primera mitad. Muchos pensábamos que Green Bay no sería el mismo de la semana 12 y así fue. Fueron peores. Basta con mirar el marcador después de dos cuartos. 27 a 0. Una auténtica masacre a los cabezas de queso. Y es que Roger se fue al medio tiempo con 9 de 12 completos para solo 65 yardas. Dos capturas, una intercepción, un fumble y un rating de 52.4. Aaron Jones por tierra solo 49 yardas y Devante Adams una recepción para 7 yardas. Así, de ese tamaño la defensa de los Niners. Por el otro lado Mustard al medio tiempo ya tenía 160 yardas en 14 acarreos promediando 11.4 yardas y 3 touchdowns. Y el ataque aéreo de los 49 en un día de campo con Garóculo lanzando solo 6 pases completando 4 para 48 yardas y el cuerpo de receptores básicamente bloqueando a quien se le pusiera enfrente. Para la segunda mitad los Packers metieron todo el acelerador y lograron poner 20 puntos en el marcador. Rogers terminó con 326 yardas totales, 2 touchdowns y 2 intercepciones. Un partido en el que Green Bay tuvo que abandonar el ataque terrestre en los últimos dos cuartos. Jones se fue con 56 yardas totales. Es decir, solo acumuló 7 yardas más en la segunda mitad. Y Devante Adams acabó con 138 yardas pero 0 touchdowns. Y a la ofensiva San Francisco siguió corriéndoles a los Packers a diestra y siniestra hasta que se cansaron. Y los 49 se fueron con 285 yardas totales por esa vía. Mustard terminó con 220 yardas totales rompiendo el récord de Kaepernick y añadió un touchdown más. Garópolos solo tuvo que lanzar para 29 yardas y el partido fue finiquitado. San Francisco destruyó literalmente a Green Bay. Y mucho de lo que hicieron los empacadores en la segunda mitad fue debido a que los 49 se dieron zonas cortas. Con paquetes Dime, Nickel, en cover 4 y preventivo. Claro, dos descontones con Graham y Devante que nos hicieron preocuparnos por un momento. Pero con el gol de campo final de Robbie Gould, el partido estaba finiquitado. Y Sherman, en una nueva ironía de la vida. Pues fue el mismo Sherman quien nos eliminó en aquella final de la Nacional. Intercepta el pase que selló el triunfo y el boleto al Super Bowl 54. Quisiera poner a todo el equipo, pues es un logro de todos. Pero esta vez tengo que dar honor a quien honor merece. Y quien creo que con su actuación del domingo, y sobre todo su historia, resume lo que han sido los 49 en los últimos años. Un equipo que de ser el asmerreír de la liga, de no ver la salida por ningún lado y parecer destinado a la mediocridad por muchos años más, está en el Super Bowl. Y es que lo de Raheem Mustard es para hacer una película de esas que te hacen estremecer. Regresado de la Universidad de Purdue, Mustard llegó al draft en 2015, siendo un prospecto bajo y solo tomado en cuenta como regresador de patadas. Por lo cual ningún equipo lo tomó en cuenta y no fue drafteado. Philadelphia lo firmó como agente libre, pero solo fue el inicio de un peregrinar por seis diferentes equipos. Pues ni Philadelphia, ni Miami, ni Baltimore, ni los Jets de Nueva York, ni los Osos y ni siquiera los cafés de Cleveland lo quisieron. Fue hasta noviembre del año 2016 que San Francisco le dio una oportunidad que esta vez no dejaría ir. Y este domingo pasó a la historia con la segunda actuación más grande en postemporada con sus 220 yardas y cuatro anotaciones, solo detrás de Eric Dickerson. Pero la actuación terrestre más grande en la historia de la NFL en una final de conferencia. Hoy en día Raheem Mustard va al Super Bowl, muy probablemente como titular ante la lesión de Coleman. Y es una de esas historias de superación que es digna de aplaudir de pie y que representa completamente el espíritu gambosino. Bravo, bravísimo por Raheem de Dream Mustard. Hablaremos de los jefes de Kansas City, sí, pero en la siguiente emisión, especial Super Bowl 54. La semana pasada hubo un top 5, pero somos campeones de la nacional y ante el juegazo que dieron los 49ers esta semana hay top 10. Disfrútenlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que ahí les va como la vivió la Faithful en todo el país y un poco más allá en este pase al Super Bowl. Mándenme sus fotos por mensaje en Facebook o etiqueten al canal en Twitter y Facebook para que aparezcan en la edición Super Bowl la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Nos vemos en la siguiente emisión para ya hablar de lleno de lo que será el Super Bowl 54 San Francisco contra Kansas City. ¡Pásensela muy bien, pásensela muy bien, mucha buena vibra para todos y ya lo saben. ¡Coleiders!